Y esto dice Caminos Diferentes Hay caminos que son diferentes como el que tú y yo tomar En la vida una vez se pierde y otra vez también ganamos Para mí tú serás importante muchas veces quedó comprobado Para ti fue como una aventura y lo siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Si no me querías porque a mi lado no te he olvidado Para mí tú serás importante muchas veces quiero comprobar Para mí fue como una aventura y lo siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Si no me querías porque a mi lado estabas Si no me querías porque a mi lado estabas Te hubieras ido de ti antes para que yo no llorara ¡Aplausos!